y por qué te gusta estar encima de la lavadora cuando está lavando hoy últimamente te ha agarrado eso de estar encima de la lavadora cuando está lavando porque será porque será porque ni siquiera está viendo cómo está dando vuelta la lavadora solo por estar ahí está verdad verdad que sí estoy hablando no te hagas la loroca te estoy hablando no te hagas la loroca son grandes bigototes son grandes bigototes son grandes bigototes pues por aquí les dejo la maíz miren que siempre me gusta estar encima de la lavadora cuando estoy lavando saber por qué será no está aquí está allá arriba en la cara mirando uy hombre bueno para que dejamos este pequeño vídeo hay